En nuestro país sí tiene un esquema de vacunación, un esquema de inmunización nacional que previene contra 13 enfermedades y que se comienza a colocar en el niño desde que nace prácticamente. Y según la edad se va reactivando las vacunas. Existen vacunas que también se utilizan en eventos. Usted puede tener un caso en un evento de una enfermedad determinada y se vacunan a los contactos para evitar que esa enfermedad siga trascendiendo, se convierta en una epidemia. Pero nada que ver con la COVID. El esquema de vacunación nuestro está bien establecido, son vacunas probadas, bien conocidas y el personal nuestro es especializado para eso, para ponerla. Ahora sí existen reglamentos o normas que deben explicarse para que las personas las conozcan. Hay que guardar las cadenas de frío de estas vacunas, por lo tanto no se puede estar vacunando en las casas así. La vacunación es en el centro de vacunación que el policlínico ha definido para eso porque además existe un sistema de vigilancia para ver las reacciones adversas que pueden tener estas vacunas y evitarlas a tiempo, tomar medidas a tiempo, medidas médicas en el caso que sea necesario. Por lo tanto la vacunación que se practica en nuestro país y en nuestra provincia igual es una vacunación que está controlada y está regulada por las normas de higiene. ¿En este minuto se está aplicando algún tipo de vacunación al pueblo? Sí, eso permanentemente se está vacunando a través del esquema y a través de los centros de vacunación como tú vienes. ¿Es incorrecto que alguien de salud llegue a su casa a vacunarle y usted...? Es incorrecto, es incorrecto porque además las campañas de vacunación están centralizadas, ya no hay campaña, precisamente por eso, para evitar las reacciones adversas, a usted le ponen una vacuna en la casa, se va al médico y usted hace una reacción adversa o un chobana filático que es lo peor que puede suceder y puede fallecer el paciente. Por lo tanto las vacunas deben ser administradas en los puntos de vacunación establecidos para eso en el Ministerio de Salud Pública. Se nos llamó porque en el Hospital Celia se reportaba que había pacientes graves producto de esto, inciertos también. Nosotros no hemos recibido en ninguno de estos días a ningún paciente grave por efecto de ninguna vacuna, de ningún medicamento, ni de nada por el estilo. Eso es un rumor, un rumor tal vez muy mal intencionado, tal vez una broma de mal gusto de la población, pero se han dicho muchas cosas alrededor de eso y hasta ahora a nosotros no ha llegado nadie con manifestaciones para una vacuna. Hay que hacer la denuncia ante las autoridades sanitarias primero y las autoridades competentes, porque no se está haciendo ningún evento de vacunación. Hay que evaluar con los compañeros de las direcciones de los policlínicos cualquier tratamiento, cualquier cosa que se esté haciendo, porque sí se está evaluando casa por casa a los pacientes y al personal que está en aislamiento domiciliario y se está haciendo casa por casa una pesquisa para evaluar esto. Nosotros no podemos estar haciendo cosas que vayan en contra de las pesquisas. Hay que potenciar la realización de las pesquisas para que se pueda diagnosticar todos los pacientes que tienen problemas. Porque haya este rumor, no podemos hacer que la gente tenga temor de recibir en la puerta de su casa al personal que va a realizar las pesquisas. Hay que seguir participando de esta acción que va a hacer que diagnostiquemos rápidamente cualquier problema de ese tipo y no hacer caso de los rumores que en definitiva no van a ayudar absolutamente a nada.